Música Aquí los cae normal agua tres veces por semana Digo que a veces cae mañana hay que levantar temprano y a veces cae todo el día Música Si estamos hablando de una inseguridad alimentaria de moderada a severa, que es SIF3, donde entra la mayoría de la población en necesidad de inseguridad alimentaria en El Salvador Quiere decir que estas familias han empezado a reducir las porciones de los alimentos O que reducen el número de tiempos de comida en el día, que en vez de comer tres veces al día están comiendo dos veces al día Música Música